Te agradecemos muchísimo Bueno, y ya vienen los zapatres de Pesana también, vamos a complacerlos Pero antes vamos a decir homenaje a nuestros campesinos, a todos los colombianos Que somos todos los que amamos esta patria hermosa Regálenme una historia a los más bonitos que tienen el veo Su gente campesina, hermosa, trabajadora, una buena Y que viva nuestra música, que viva Boyacá Saludito ahí, Rosana El cine que yo tenía se fue pa' la tabija De nada vale oferta, cuando quiso regresar El cine que yo tenía se fue hasta la tabija Y no quiero vivir en la lucha wilísticas Y cerramos el vestido de Okamitía Y la bolita com encantar, su mirada abajo a la hija Tengo que hacerlo aquí, su mirada abajo a la hija Y nada pasa el gloria, su hervaño a la hija ¡Suscríbete al canal! 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 Con placera, con placera, caballero Muy bien, por ahí Oye, seguimos en Carnaval Con los turistas ¡Vamos! ¡Ago en el dinero del nuevo mundo! 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 ¡Ago en el dinero! ¡Ago en el dinero del nuevo mundo! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!